¿Qué tal compas? Les saluda Juan Tomás. El día de hoy les traigo la canción Dolor y Penas. Esta canción está compuesta de los siguientes acordes. Fa menor, Do sostenido mayor, Si bemol menor, Fa mayor y Fa sostenido mayor. A continuación, la explicación. Para esta canción vamos a empezar con esta melodía, miren. Miren, empezamos acá lentito. Se repite. Lo mismo. Aquí cambia un poquito, miren. Una vez más. Miren, los acordes para esta parte vamos a empezar en Fa. Nos vamos a ir a Dos Unidos. A Fa. Repuso así de mol. Una vez más. Comenzamos en Fa. Dos Unidos. A Fa. Si. Y para esta parte nos vamos a ir a Fa Unido. Y después a Fa Menor. Miren. Voy a hacerlo rápido, todo. Permanente. Repite. Después de esto nos damos a esta melodía Miren Miren, lentito, empezamos Una vez más Vamos a ocupar Fa Y al último vamos a hacer un remate con Fa Y Do Miren, de la siguiente manera Otra vez Después de esto vamos a entrar a la primera parte del canto Que va a ser exactamente lo mismo de esta parte Van a hacer los mismos acordes, miren Na, 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 porque el destino Nunca me tuvo creencia Lo mismo Son exactamente los mismos acordes De ahí después de esto se vuelve a repetir acá Una vez más, te lo siento Miren Miren, para esta parte Vamos a ocupar Fa Después dos unidos Otra vez Nos quedamos en ese acorde Y pasamos acá Lo mismo Los acordes Nos quedamos en dos unidos Nos vamos a ir a Fa Y después de la Si de Mol Miren, un poquito más rápido Lo mismo Fa, sonido Repetimos Repetimos Asimismo esta parte tiene su parte del canto Que van a ser exactamente los mismos acordes Miren Señor Señor Dime Que tengo que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!